... Como les decía antes, miren la basura aquí por todos lados. La gente todavía no tiene la cultura para poderla depositar en sus respectivos recipientes. Realmente es una lástima, la gente no cuida el lugar, la basura por todos lados. Pero pues así es nuestra cultura. Bueno, aquí pues podrán ver que hay diferentes negocios. Tenemos una farmacia, tenemos un banco, tenemos almacenes. Pero tal vez muchos recordarán este lugar. Lástima que no tienen nomenclatura para poderles decir en qué calle me encuentro. Posiblemente en la edición del video pues le pondremos ahí en qué calle estamos. ¡Gracias! 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 y 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 se cuenta aquí con servicios sanitarios no sé si se paga o no se paga pero pues aquí los tenemos y 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 en este momento nos dirigimos a lo que es el Parque Libertad de acá de la ciudad de San Salvador en el mero centro de la capital bueno como ustedes podrán observar todo esto es peatonal y aquí nos encontramos con toda la gente que anda caminando y prácticamente es es temprano jefe que hora es disculpen tengo las 9 y 26 9 y 26 ok y y y y y y y y y